¿Sabes por qué una manzana es roja? ¿Las hojas de un árbol verdes? ¿Tu camisa azul? ¿O por qué las cosas tienen un determinado color? Bien, pues si no lo sabes, en este video te lo explicamos. Como bien sabemos, o por si no lo sabías, la luz es radiación electromagnética que se propaga en forma de onda, la cual tiene diferentes longitudes de onda. ¿Pero qué es la longitud de onda? Pues en una onda, se le llama longitud de onda a la distancia que hay entre dos crestas sucesivas. Y de todas las longitudes de onda que tiene la luz, nosotros los humanos somos capaces de ver un pequeño rango de ese espectro, llamado espectro visible. Es decir, podemos ver colores como el rojo, el amarillo, verde, azul, violeta, entre otros muchos colores. Aunque existen más ondas como las ondas de radio, microondas, ultravioleta, rayos X, rayos gamma e infrarroja. Nuestros ojos no tienen la capacidad de verlas. Sin embargo, existen otros organismos que ven longitudes de onda distintas a las que pueden percibir nuestros ojos. Pero, ¿por qué vemos entonces las cosas que nos rodean de distintos colores? Bien, pues los objetos absorben y reflejan la luz de forma distinta, dependiendo de sus características como su forma o composición. Por lo cual, son dos factores que contribuyen al color de las cosas. Estos mismos objetos y la luz que los ilumina. Bueno, entonces lo que sucede es que el color que vemos en un objeto, corresponde a las longitudes de onda que rebotan en ese objeto. Es decir, es el rayo de luz que rechaza. O dicho de otra manera, es el color que el objeto no es capaz de absorber. Y nosotros captamos esos rayos rechazados con nuestros ojos. Y el cerebro traduce ese rayo de luz en color. Y de esta manera, podemos decir que el verde no está en las hojas de un árbol. Más bien, la superficie de la hoja refleja las longitudes de onda que vemos como verdes, y absorbe todas las demás. Por otro lado, un objeto es blanco cuando refleja todas las longitudes de onda. Y es negro cuando dicho objeto las absorbe todas. Pero si los rayos de luz atraviesan el objeto, es decir, deja pasar todos los colores, sin reflejar o absorber ninguno en particular, este será invisible. Bueno, ahora vamos a dar otro ejemplo más acerca de los colores. Entonces, si consideramos una luz roja e iluminamos algunos objetos con esta luz, algunos se verán más claros que otros. Pero todos los veremos rojos y no de otro color. Y esto lo que nos indica es que los objetos no cambian el color de la luz que les llega, solo afectan su intensidad y su brillo. Por ejemplo, si observamos la siguiente imagen. Las superficies más claras son las que reflejan una mayor cantidad de luz roja, y los objetos más oscuros son los que la absorben más. Ahora, si apagamos la luz roja y alumbramos la imagen con una luz verde, lo que va a pasar es lo siguiente. Algunos objetos que antes se veían claros, ahora se ven oscuros y viceversa. Y esto lo que nos indica es que algunas superficies reflejan mejor la luz verde que la roja o viceversa. Ahora, si encendemos simultáneamente la luz roja, la verde y una azul, en proporciones adecuadas de intensidad, los objetos parecen haber recuperado su color normal. Y esto se debe a que las diversas superficies reflejan una proporción diferente de cada uno de los colores. Las superficies blancas son las que reflejan todos los colores, y las negras no reflejan ningún color, ya que absorben todo. Entonces aquí observamos algo muy interesante, que cuando el rojo, el verde y el azul se suman en proporciones adecuadas, adecuadas, el resultado es blanco. Y es por esto que a estos tres colores se les llama colores primarios. Bueno, en conclusión, entonces el color no está en las cosas ni en los objetos, sino se debe a la luz que los ilumina y a sus características físicas. Nosotros somos Virtual y nos vemos en el próximo video.